Estudios Diva Ya me Tora, hum Giraan Gula Boa Lagai Dou Ga Ya me Tora, hum Giraan Gula Boa Lagai Dou Ga Pyaar Ke Jula Me Tora, Sanga Julaay Dou Ga Kari Lye Toye, Hum Raaz Se Saathi Kari Lye Toye, Hum Raaz Se Saathi Ya Rani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!